de la serie River o Boca Uff Si no te querés mojar, está bien igual Me he ido a ver al River porque me han invitado la gente piensa que soy del River ahora pero voy a ir a ver voy a ir a ver al Boca también, entonces cuando haya visto los dos decidiré pero bueno, no voy a decir, tengo el corazoncito un poco más hacia uno que a otro mejor no me mojo mucho pero hay otro que es Huracán ¿Huracán te gusta? no sé, he visto la cancha, me gusta el nombre mucho, me gusta el nombre ¿Huracán? ¿Huracán me gusta el nombre? ¿Significa algo? Ah, por eso No sé Bueno, Huracán es un equipo de tier B Yo no sé de fútbol, a mí no me preguntes Yo tampoco sé, yo tampoco sé que quede claro, no soy futbolera además pero bueno, sé que la bombonera y bueno no sé que los míticos rivales que han sido River y Sí, son las más